Hola a todos, bienvenidos a este nuevo portal. Estamos como todos los sábados por la pantalla de Canal 7. La pantalla de todos los santiagueños. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santo. Y buenas tardes a todos los fieles seguidores de Portal 11 que nos acompañan cada sábado por esta pantalla. Como todos están seguramente almorzando en sus casas, nosotros vamos a presentarles todo el contenido a través de los adelantos. Vamos a ver todo lo que tenemos preparado aquí en nuestra universidad. Tu universidad. En el primer bloque continuamos conociendo la personalidad de nuestros eméritos. En esta oportunidad, el doctor Alberto Tasso, que a través del cuestionario Proust nos cuenta sobre su percepción de la vida. En la nota de la semana nos visita a nuestros estudios el vicedecano de la Facultad de Agronomía y Agroindustria, el doctor en Biología José Maidana, quien hablará acerca de los importantes avances del centro de investigación de esta facultad, destacando la visita de este mes, el doctor Dan Prakash, investigador de la India. Por último, una nueva entrega de Mi Pueblo. Esta vez viajamos para conocer la historia de la Sacha Guitarsha, con el pideollera en Atamiski. Y así arrancamos Portal 11 en este primer bloque y vamos a seguir poniendo a prueba a nuestros profesores eméritos con el cuestionario de Marcel Proust. Los invitamos a que escuchemos a Alberto Tasso en este cuestionario del ciclo Eméritos. Conocé la historia de los referentes de la UNCE, que han sido distinguidos con ese título y colaboran en actividades claves de la universidad. Estos son nuestros eméritos. Hoy vamos a conocer al sociólogo Alberto Rodolfo Tasso, hijo de Rodolfo Tasso y María Esther Lajraldi. Él nació el 13 de diciembre de 1943 en Ameguino, provincia de Buenos Aires. Desde 1970 vive en Santiago. Además de sociólogo, es doctor en historia. Su obra tiene trabajos sobre temas tan diversos como el pensamiento sociológico en Santiago, la economía y la inmigración árabe. Es presidente de la Fundación El Colegio de Santiago, director de la Biblioteca Amalio Olmos Castro y socio de la Biblioteca Sarmiento. Fue investigador del CONICET y delegado del Fondo Nacional de las Artes. Además es poeta, pintor y novelista. ¿Cuál es tu peor defecto? Uy, avaricia entre los primeros, ira entre los segundos, soberbia entre terceros. Y con eso dejaría, porque todos explican a los demás. ¿Cuál es tu mejor virtud? No sé si la perseverancia es una virtud. La capacidad de espera es otra virtud. El aguante, la resiliencia, por ese lado apuntaría a una virtud de estilo. ¿Qué es lo que más aprecias de un amigo? Bueno, su gesto dispuesto, su generosidad. El amigo es una palabra, un sostén, un apoyo esencial. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando no estás trabajando? Yo considero que mi actividad principal es el juego. ¿Algo que te gustaba hacer y ya no haces? Decididamente, la pintura. ¿Algo que no volverías a hacer? Volvería a hacer todo, inclusive el pecado. ¿Tu idea de la felicidad? Mira, la felicidad es una palabra extraordinaria, pero una realidad esquiva que uno no puede manejar en el cotidiano. ¿Tu idea de la miseria? El mundo cotidiano. ¿Un lugar en Santiago? La biblioteca Sarmiento, el bar de los cabezones y las cuartetas. ¿La mala palabra que más usas? ¡Mierda! ¿Un libro que te llevarías a una isla? Desde la Biblia hasta David Copperfield. ¿Una época en la que te hubiera gustado vivir? En épocas del pasado, la construcción de las pirámides, por ejemplo. ¿Quién es Alberto Tassos? Alguien que ha imaginado su biografía y la cuenta para convencer. Un buscador, nada más. Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de la sierra, vivo y muero en soledad. Quédate ahí que enseguida volvemos con más... ...Portalunza.